Carnaval, la edición 2024 de Carnaval de Monte Caseros. ¡Wow! Siempre adelante ello, me encanta. Siempre adelante. Vamos a hablar con la organizadora Alma Producciones. Está en línea, está en videollamada, Graciela Borrea. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Acá estamos con Pedrito Ríos. Hola, Graciela. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Por dónde estás? ¿Por acá nomás o estás por algún...? En Monte Caseros, en Monte Caseros. Ah, mirá vos. ¿Dónde estás? ¿En el Corzódromo? No, no, ahora en el hotel. Ah, bueno, bueno, bueno. Qué lindo día también por allí, ¿eh? Lindo día, lindo día. Bueno, fecha confirmada. ¿Hicieron presentación algo hoy? Sí, hicimos un lanzamiento esta mañana con el intendente, Luis Intendente. Rendimos cuenta de lo que fue el Carnaval 2023 también con la parte de economía. Y bueno, anoche cerramos todos los contratos con las comparsas y hoy los pudimos lanzar. Arranca el 20 de enero, este, 27 de enero y 3, 9 y 10 de febrero. Cinco noches de Corzo más una noche de duelo de baterías. Parece ciencia ficción lo que nos estás contando, pero bueno. ¿Por qué? Y estamos en mayo, ¿viste? Y acá no tenemos novedad todavía si se hace Carnaval o no. Y acá estamos, viste, en la dulce espera. Pero bueno, vamos a hablar de Monte Caseros. ¿Agregaron una noche más o siempre fueron cinco? No, no, agregamos un día viernes, un desafío que adoptamos porque acá se hacía siempre los sábados. Sí. Y bueno, ahora agregamos un viernes porque no nos dan los tiempos. Lamentablemente el feriado de Carnaval el año que viene es 12 y 13 de febrero, con lo cual hay que adelantar todas las fechas. Y bueno, consensuando con todos, decidimos hacerlos el viernes 9 y el sábado 10. Por primera vez, un viernes aquí, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué balance hicieron de las reuniones con las comparsas? Que seguramente siempre van a tener pedidos, cosas para mejorar. ¿Cuál fue la opinión o lo que recibiste de las comparsas ahí en Monte Caseros? Bien, nosotros, la verdad, Néstor, que cuando arrancamos el año pasado, que arrancamos en el mes de julio también, a charlar un poco, era todo un desafío en un Carnaval que está posicionado, que tiene un producto espectacular, la verdad, y bueno, darle una vuelta de rosca a un Carnaval que tenía un acceso libre y gratuito, que solo se pagaban las ubicaciones, mejorar los precios, cambiamos toda la iluminación de corsódromo, se cambiaron todas las maderas de las tribunas, viste que el corsódromo de acá es de estructura de madera, hicimos una calle de salida más rápida para las comparsas, se hizo todo un sector de estacionamiento, hubo mucha inversión del municipio, digamos, en lo que era la infraestructura, más allá de los calles de las comparsas. Bueno, este año tenemos más desafíos porque nosotros tenemos una parte del corsódromo que es con baños de material y otra parte, obviamente, con baños químicos. Entonces, este año la inversión va a estar basada en eso, en poder construir más baños de material para no poner más químicos y, bueno, ir proyectando el cambio de las tribunas de madera por tribunas de cemento. Obviamente que todos estos cambios llevan un tiempo, ¿no? Pero rápidamente allí hicieron, sobre todo, a ver, en prolijar el corsódromo, ¿no? Los accesos, las salidas, que, bueno, vos tenés experiencia de eso, ¿no? Es que es muy difícil en el carnaval por la cantidad de personas que circulan, digamos, sumado a los propios protagonistas también que llegan con sus familiares. ¿Cómo fue ese proceso? Bien, la verdad que fue un primero, obviamente, como todo cambio y toda cosa nueva conlleva un, hey, momento. Nosotros lo teníamos, nosotros lo hacíamos así, usos y costumbres, esto se hizo siempre así. Bueno, Montecaseros tiene el producto, digamos, tiene su corsódromo, con lo cual lo que le faltaba a eso es darle una vuelta de roja con el tema organización, que es lo que vino a hacer Alma, ¿no? Y, como todo cambio, el primer año fue como resistido de comienzo hasta que arrancó el carnaval. Cuando arrancó el carnaval y nosotros tuvimos localidades agotadas desde la primera noche, la gente después empezó a decir, guau, qué bien, nos faltaba esto, ¿no? Y, bueno, la verdad que tuvimos el apoyo no solo del municipio, sino de las comparsas, el apoyo de la gente de Montecaseros, mucho turismo. Implementamos por primera vez la venta con tiquetera, o sea que había que imponer también eso, la venta online con service chart, algo que la gente no estaba acostumbrada a hacer. Y, bueno, la verdad que nos sorprendió gratamente. Nosotros el último fin de semana de carnaval del año pasado, el día lunes estaban agotadas las entradas. Entonces, permitió un movimiento, la verdad que impresionante y, bueno, en base a esa base, valga la redundancia que tuvimos, arrancamos con mucha anticipación este año en función de poder mejorar el montón de cosas que faltan y darle más capacidad. El Corsodromo tiene una capacidad de 9.000 personas, más toda la zona de Palcos, o sea, tenés más o menos 10.000 personas dando vueltas, estuvo agotado desde el día 1, por eso el agregado de la noche, por eso tomar un desafío de un día viernes. Y, bueno, empezando a trabajar, las comparsas acá igual, yo recorrí los galpones, estuve toda la semana acá, está todo el mundo trabajando en los diseños de sus carros, en los diseños de sus trajes, o sea, ya está todo el mundo laburando para el carnaval. Con respecto también a la firma del cassette y sobre todo teniendo en cuenta la situación económica de la Argentina, que la incertidumbre de acá, lo que pueda pasar seis meses, ¿hay alguna letra chica, alguna posibilidad? ¿Cómo resolvieron esa cuestión compleja de congelar algo ahora, pero que no sabés en febrero o sobre todo para diciembre qué puede pasar, digamos? Lo que pasa es que nosotros tomamos como una interanual de inflación, digamos, y lo empezamos a pagar ahora, entonces al adelantar los pagos hay cierta previsión en los gastos de la comparsa, ¿no? Claro. Y, bueno, vos sabés cómo es esto, discusión va, discusión viene, estuvimos toda la semana de charlas y logramos cerrarlo ayer a la noche. Bueno, estuviste presente el otro día en el lanzamiento de Zapucay, te pregunté, ¿hay alguna cuestión por allí que debamos conocer, algunas reuniones, algo? No, 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 yo estuve presente porque me invitó la gente de Zapucay, como te dije esa noche, acompañando, yo amo el carnaval, de cualquier lado, lo hice en todos lados, hasta en Paraguay, imagínate si no me gusta el carnaval, pero bueno, ir estaba en corriente justo, he recibido invitaciones todos los años, pero por ahí no coincido en estar en corrientes en ese momento, pero justo estaba y bueno, me fui, me fui, la verdad que me fui. ¿Te gustaría, para aplicar un término futbolero, ir por la revancha, volver a organizar, es algo, no sé si pendiente o no, ¿cómo te podría decir? Y la verdad que como alma producciones sí, porque nosotros siempre lo hicimos como tal local de Fénix, entonces volver a hacer un carnaval alma solo es un gran desafío, pero bueno, si se dan las condiciones en algún momento se podrá hacer, ¿no? Pero obviamente, pero ni siquiera revancha ni nada por el estilo, yo creo que cuando todos los años que hice el carnaval en corrientes, le pusimos todo lo que teníamos que poner, desde la producción local, y bueno, y creo que nuestros resultados, más allá de algunas diferencias, siempre fue en pos de mejorar el carnaval. Te pregunto también por Curuzucuatiá. No estábamos olvidando. Y también tenemos el carnaval de Curuzucuatiá, yo creo que lo estaremos lanzando en 15 días más o menos, porque ahí tenemos un desafío de cambio de escenario que se tiene que dar, que es la construcción del clorosódromo de Curuzucuatiá, que está planteado, que ya está toda la palimetría hecha, empezaron las obras en un predio municipal que se está limpiando, y bueno, y la idea es que en el 2024 podamos tener ya lo que es la calzada, más las luces, y bueno, y después ir proyectando en el tiempo para ver si podemos construir las tribunas. ¿Crees que hace falta, más allá de la noche provincial, acá un gran carnaval provincial que reúna a todas las comparsas? Sí, totalmente. Me parece que Corrientes da, que el carnaval es una de las máximas expresiones culturales del correntino, y tener un carnaval provincial con competencia, no con venir a pasar nada más, sino a competir las ganadoras de cada localidad, me parece que es un atractivo más del carnaval que en los correntinos nos merecemos ver. El interior tiene cosas muy bonitas. La verdad que sí, impresionante. Hace poco, hasta hace poco había un carnaval allí del sur que participaba Curuzucuatiá, Montecaseros, Paso de los Libres, y que después, bueno... Paso de los Libres, que se hacían libres, sí. Y, bueno, yo creo que Corrientes, como la capital nacional del carnaval, debe congregar todas esas cosas, así que esa es una buena idea, y ya lo charlamos, me parece, en su momento, no hace mucho tiempo, y hace mucho también, de la posibilidad de hacer una competencia interprovincial. Graciela, te mando un beso, y bueno, seguimos hablando, porque ya está en marcha el carnaval de Montecaseros, esperando el tema de las comparsas allí, que se vienen con todo, que la competencia es impresionantemente bella. Impresionante. Vos tuviste este año, viste lo que es. Sí, señor. Y, bueno, el año que viene estaremos, porque no coinciden acá, así que... Seguramente. Si Dios quiere... Seguramente arrancamos el 20, así que... Calculo que Corrientes no va a arrancar el 20, porque se pisaría con el chamamé y sería una locura. Sí. Así que seguramente arrancará una semana más tarde, ¿no? Te mando un beso, Graciela. Gracias, como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, los esperamos a todos, ¿eh? 20 de enero arranca el carnaval de Montecaseros, capital nacional del carnaval artesanal. Gracias, chicos. Allí estaba Graciela Borrea, organizadora de los carnavales.